Buenas, nos encontramos con el doctor Carlos Alvarado Jaico, acá en su consultorio. La dirección, ¿cuál es doctor? Disculpe. Acá hay en Monta Rosa 240, Chacarilla. Él es un erudito en lo que es la parte de traumatología. Y acá, antes de la entrevista, estamos viendo fotos históricas. Históricas, acá en la Universidad San Marcos, donde él jugaba delantero, pero él como doctor ha trabajado en Alianza Lima, en ese histórico Alianza Lima, donde está, pueden ver en la foto, Acubilla, Sotil, Estacueto, La Rosa, Caico, Velázquez, Roberto Rojas. Estuvo en la selección peruana, miren, acá en los años 90, ¿no, doctor? 24, 95. Jorge Soto, Chorri Palacios, está Vegaso, Maestri, y su último equipo, donde él trabajó, fue en la Alianza Universidad. Estaba puntero antes de la pandemia, y lo pueden ver al doctor, con lo blanco, y acá lo pueden ver al doctor, con camisa blanca al lado de Gran, José Caico González Canosa. Doctor, buenas, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, gracias, gracias, y contento, pues, de lo que ha mostrado, ¿no? Realmente, mi vida es el fútbol y la medicina. Ahora, no voltee, pero atrás suyo está una foto de usted en el estadio de San Marcos, polo blanco, camiseta blanca, la selección de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y usted era delantero, me parece, doctor? Delantero, así es. Y estudiaba medicina, evidentemente. Claro, estudiaba en la Facultad de Medicina de San Fernando. ¿Y cómo así lo convocaron a la selección? Bueno, sí, es que se hacía un campeonato de interfacultades, entonces, me vieron, y bueno, entonces, tuve la suerte de que me llamaron y me seleccionaron para, tuve el honor de jugar en una selección que salimos campeonas en 1971. ¿71? Campeones universitarios, sí. ¿Esta es la selección que campeona? Esta es la selección que campeona, tenemos grandes amigos de todas las facultades, ¿no? ¿Usted está acá donde está la firma? Sí, aquí estoy. Ah, está para las personas que pueden decir, no, que es mentira, no, ahí está el doctor, Alvarado Jaico, y acá está Universidad Nacional Mayor. Tito Morinaga, ¿no es cierto? Que juega un profesional. Tito Morinaga, claro. ¿Y otro conocido, doctor? Bueno, del delegado, Fausto Alvarado Odero. Dirigente de la Unión Guaral, presidente, ¿no es cierto? Sí, así es. Quien para descanse, doctor, por cierto, ¿no? Sí, muy amigo, él era el delegado del equipo. Ya. Así es. O sea, ¿ustedes campeonaron en un evento de universidades o fue? Inter-universidades, sí. Inter-universidades. Vieron dos series, entonces, estuvimos primeros en una serie, jugamos un cuadrangular final, y el partido contra la uni al final ganamos 1 a 0. ¿En dónde fue la final? En el Estadio de San Marcos, todo se realizó en el Estadio de San Marcos. ¿Y en la uni había alguien conocido? Ay, no recuerdo. Ya. Pero tenían buen equipo para llegar hasta la final. También Villarreal, también participó, y estaba en nuestra serie, ¿no? Claro. Éramos 0 a 0, fue el único empate que tuvimos, y... pero fue castigado. Ah, mire. Fue castigado porque, bueno, sucede pues en el fútbol, ¿no? Había, parece, una... había el Concha Villarreal, me acuerdo, en ese tiempo. Concha Villarreal, claro, sí recuerdo. Entonces, los jugadores del Concha Villarreal jugaron por la universidad, pero no eran universitarios. Ah, mire. Entonces, se descubrió eso, ¿no? Y, bueno, lo justo, bueno, hizo un comité de disciplina, entonces ellos no pudieron llegar más allá porque era universitario. Y, bueno, tuvimos la suerte de campeonar y fue el más grato recuerdo que he tenido como futbolista. Ahora, doctor, antes de pasar a esa foto histórica con los históricos de Alianza Lima, usted era delantero, pero ¿qué jugaba? ¿Cuál era su posición? Bueno, en ese tiempo era puntero. ¿Derecho? Puntero derecho e izquierdo, sí, manejaba también la izquierda. ¿Tenía gol o no tenía gol? O muy poco, o se entraba. Así, jugué cinco partidos porque, bueno, yo era uno de los primeros cambios. Había mucha gente, en nuestra mayoría eran más 40.000, ¿no?, alumnos. Y había buenos jugadores. Entonces, me ponían el segundo tiempo, hice gol el primer partido, igualito el segundo, el tercero. Y me pusieron de titular, también hice gol. Pero me lesioné y ya no, ya estuve un poco mal de la rodilla. A eso me he dedicado después toda mi vida. Pero lo bueno fue que campeonamos, ¿no? Doctor, bueno, pasemos acá. Bueno, acá estamos hablando de palabras mayores, doctora. Este fue el primer equipo donde usted trabaja. Sí. ¿En el fútbol? Así es. ¿Cómo ingresa Alianza Lima usted, doctor? Yo trabajaba en la asistencia pública de grado y mi jefe era el doctor Oreste Suárez, que era médico de Alianza Lima. Correcto, exacto. Y justo en enero, febrero de ese año, del 78, me llamó, me dijo si podía colaborar en ir a ayudar a hacer los exámenes médicos del club. ¿Correcto? De Alianza le dije yo, sí. Por supuesto, le dije yo, soy aliancista, mi padre ya jugó por Alianza. ¿Usted se emocionó, doctor? Me emocioné, pues para mí era, imagínese, de pronto, pues en unos días estaba al lado de Sotil, Cuyillas, Cueto, Velázquez, La Rosa, ahí está. Mundialistas. Firmarle. Autógrafo. Claro, autógrafo, tomaron fotos. Entonces, en ese momento, bueno, no habían celulares. Entonces, bueno, yo los acompañé y bueno, tuve la suerte de conocerlos. Creo que un gran equipo, el mejor que he tenido en toda mi carrera de estar de médico. Una fiesta era en esos partidos, ¿no, doctor? Sí, era un show. El estadio se llenaba para ver las combinaciones que hacían. Teófilo, Cuyillas, sí. Nunca vi eso. Sotil, Cueto, ¿no? Sí, sí, realmente daban un pase al vacío y todos decían, ¿a dónde está dando el pase? Y aparecía el Chol y recibía la pelota y se le volvía a Cuyillas igual. Es decir, había unas paredes de oro realmente, ¿no? Inclusive, a un equipo se le hizo 14, 14 a 0. No sé si fue récord en la historia, pero 14 a 0, un equipo de uno creo que era, que fue un festival de goles, ¿no? Es decir, vieron parado el partido. La gente se emocionaba y... Qué rico equipo, como se dice, ¿no, doctor? Ahora, pasándolo a usted, a su profesión, ¿quién era el que se lesionaba más o el que tenía mayor cuidado, doctor? Bueno, lesiones musculares había muchas, este... varios de ellos tuvieron lesiones, lógico, está dentro de la estadística, pero sí puedo decir que el único que no tuvo lesiones era José Velázquez. José Velázquez, tremendo dato. Él jugó todos los partidos, pero más bien yo creo que el que, digamos, a menos podían faulearlo a él era el 6, porque era alto, fuerte, de buen carácter y él manejaba. ¿Y quién se le iba a dedicar? ¿Quién le iba a tocar a él? O sea, tremendo argumento, ¿eh? Claro, me parece, me parece, digo, ¿no? Porque qué coincidencia que él fue el que nunca se lesionaba. ¿Y quién se lesionaba más? De ellos, este, golpes, contusiones, pues Sotil, Sotil y Cuyilla. Bueno, pues Sotil era increíble porque yo le decía, mira esta lesión que me dice el doctor. Se bajó las medias, él jugaba sin canilleras. Vea, vea todo lo que tengo. Y vi, pues, cortes, contusiones, secuelas. Le digo, qué bárbaro. O todo hecho en Barcelona o cuando venía muy Takofuni. Ajá, exactamente, porque él jugaba antes ahí en el Mundialito y todo eso. Exacto. Y si ven, el Mundialito es para, más que recontravalientes, jugar ahí. Entonces, él tenía muchas heridas, o sea, cicatrices, ¿no? El resto de, digamos, de su vida deportiva, de todos los favos que había tenido. Era un jugador muy quimboso y, lógicamente, lo faulea. Era la única manera de mantener, de pararlo. Este, así que esa lesión, pues, no era nada para él. Muy valiente y muy decidido, ¿no? Y él, él siempre estaba para jugar. Realmente, como sea, él quería seguir jugando. Tremenda experiencia de usted en su profesión a la Ola Anzalimán. Doctor, ¿y en este equipo, en algún momento, algunos requirió algún tipo de operación? En ese momento, no. Estuvieron todo el año jugando sin cirugía. No hubo ninguna cirugía, pero después, posteriormente, sí, he tenido la oportunidad de atender, de operar dos veces a César Cueto y a Teófilo Cubillas. ¿Ah, sí? Desde el grupo, sí. ¿De qué tema se puede saber, doctor? Cubillas fue del pie cuando fue al playa. Tuvo una herida que comprometió la articulación. Le recuperó perfectamente. Y la segunda fue de la rodilla, ¿no? Que tiene, pues, un problema en la rodilla, que es una secuela de una lesión antigua que tuvo cuando era jugador, ¿no? Y que tenía una lesión, pues, un poco seria, ¿no? ¿Y Cueto? Y Cueto lo peleó dos veces. Una de la rodilla izquierda, que vino de Colombia con esa lesión. Se recuperó muy bien, volvió a jugar, después, ustedes lo han visto. Y la otra lesión fue jugando al fútbol por Alianza, que tuvo una ruptura muscular bastante seria. También tuve que operarlo, ¿no? No todas se operan las lesiones musculares, pero en su caso estuvo... Y se recuperó perfectamente. Felizmente todos quedaron bien. Todos quedaron bien. Gracias a Dios. Y también estuvo en la selección, en los años 90, ¿no, doctor? Sí, 94, 95 estuve con la selección. Está Norberto Solano, está Jorge Soto. Bueno, esta es una de las selecciones, porque usted estaba con toda esa generación. Acá lo vemos al lado de Quesada. Pañalón, como le decía. Y abajo está Flavio Maestri, usted está, doctor, ahí. ¿Qué tal la experiencia de la selección? ¿Usted estuvo en la Copa América? Sí, fui a la Copa América. ¿En la selección que dirigía Miguel Compañé? Miguel Compañé. Estuvimos en la Copa América. Sí, bueno, lamentablemente, pues, el fútbol es así, ¿no? No se hizo una buena campaña, entonces, estuvimos año y medio con la compañía de la selección, buscando un proyecto que haría más años, pero acá, pues, se sabe cómo es. Pierden y se acaba todo. Correcto. O sea, no se... No, no, no... Siempre es así, ¿no? Lamentablemente. Pero la experiencia fue muy buena, este... Ya las reglas comenzaron a cambiar, el antidoping, los controles que se hacían y todo, ¿no? Fue muy buena experiencia. Y ese periodo fue el de los problemas de la salmonella? Sí. ¿Usted estaba? Yo estaba, claro. ¿Cómo fue eso, doctor? Disculpe. Fue un día viernes, este... Hubieron muchas cosas raras que pasaron esa semana. Un equipo pidió permiso para salir a la embajada, ¿no? Bueno, puede ser coincidencia, pero en realidad yo hice todo un informe, porque hice un estudio científico de todo eso, ¿no? Realmente era el... Y lo tengo escrito, ¿no? Lo que voy a decir. Yo lo dije al Bocón, me acuerdo, de dos páginas centrales hace muchos años. Este... Yo tengo evidencias, inclusive médicas, de que esto debió ser provocado. O sea... Ah, miren. Que hubo una mano extraña ahí que contaminó los alimentos, inclusive pusimos quién podía ser, podría ser el sospechoso, no puedo decir más, pero presentamos evidencias científicas y el apoyo fue directo del estudio de la Universidad de San Marcos de Medicina Tropical. Fui a hablar con los expertos, los que más saben aquí en nuestro país. Pero había un informe que dejaba la duda, que era de la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, lo que hizo la federación fue hacerle caso a la Cayetano Heredia y no iniciaron una investigación policial, que eso fue lo que se propusieron los médicos que vieron eso, ¿no? Que investigaran policialmente, ¿no? Yo hice... Fui a la granja donde se vendieron los huevos. Era prácticamente imposible o muy difícil que pudiera el huevo contaminado. Tenía mucho control en una granja de pollos del sur de Lima. Estuve allá, estuve en Medicina Tropical. Se hicieron todos los estudios, ¿no? De médicos que se podían en ese momento y lamentablemente, pues, pasó eso, ¿no? Bueno, fue una experiencia terrible, pero, bueno, yo, como le digo, Alianza Lima, el día... No, fue un día viernes la contaminación. El sábado, igualmente, ¿no? Le dieron una comida que llevaba mayonesa. Las personas que lo prepararon, eran unas señoras que lo prepararon al momento. Un huevo, cuando está mal, y por la cantidad de, digamos, de contaminados, se mide que el huevo tenía que tener que estar podrido. Y un huevo podrido huele mal. Huele feo, claro. Entonces, la señora no lo hubiese. Yo le he entrevistado a ella, le he consultado a las señoras. Después le prohibieron hablar. Entonces, que el huevo no olía mal. Porque ya saben, un huevo que huele mal está podrido y lo botan. Entonces, inclusive lo mueven y se dan cuenta. Entonces, este, si huevo estaba bien, ¿por qué hubo la contaminación? Entonces, la única forma, como dice la Universidad de San Marcos, era de que alguien contaminara eso. Al propósito fue. Al propósito, sí. Después de varios años, se me acercó un señor, no voy a decir su nombre, que era periodista. Y me dijo que yo tenía la razón. Que él tenía evidencias de eso. Y nada más, no supe más, ya había pasado mucho tiempo, así que... Ya no se podía reabrir el caso, como se dice. Ya no se podía reabrir y todo, ¿no? Pero, bueno, todo eso quedó ahí, ¿no? Como algo que sucedió terrible. Ahora, yo trabajaba solo, no tenía nutricionista. Recién ahí llamaron a una nutricionista. Recuerdo que recién a partir de... O sea, mucha desorganización, ¿ah? Sí. No, y también que no había presupuesto para nada. Entonces, los jugadores tenían un alto índice en la selección de jugadores con caries dentales. Entonces, el presupuesto, en ese momento, creo que era 20.000 soles. ¿El presidente era Nicolás Delfino o Manuel Burgan? Nicolás, creo, Delfino, ¿no? Entonces, me dijeron, no hay presupuesto, solamente hay presupuesto para dos jugadores y el resto. Y justo llegamos a Uruguay y un jugador titular hizo un acceso dental. No pudo jugar al día siguiente. No pudo jugar al día siguiente. Lamentablemente, era la realidad en ese momento, ¿no? Yo sé que ahora ya hay mucho más capital, más dinero, más inversión y la cosa fue cambiado, ¿no? Claro. Pero realmente fue momentos difíciles. Doctor, vamos llegando al final. Este es su último equipo, ¿no? Donde trabajó. Está el doctor. Alianza Universidad. Alianza Universidad. Este es meses antes, del 2020, meses antes de la pandemia. Sí, meses antes, creo. Le ganan 2 a 1 Alianza Lima en Matute, con tremendo juego de este equipo. Era uno de los equipos sensación antes de la pandemia y luego, bueno, ya los resultados fueron otros. Este fue su última experiencia en un equipo, ¿no, doctor? Sí. Profesional. Sí, acompañando al equipo, sí. Pero tuve que dejarlo por el COVID. No había vacunas y el médico que trabajaba conmigo se le dio COVID, joven, ¿no? Y habían infectados todas las semanas. El protocolo que se hizo no fue el adecuado. Yo presenté un proyecto, un protocolo, ni lo leyeron. Dijeron, no aprobaron el que hizo la federación. Ellos nominaron quienes lo hicieran. No como en Chile, que le hicieron todos los médicos de la liga profesional. Entonces, hicieron un protocolo más adecuado. Lamentablemente, pues, no fue así y vieron muchos casos de COVID. Yo tuve que retirarme porque podía darme, ¿no? Y por mi edad era vulnerable. Entonces, de ahí me alejé, ¿no? Y el equipo, lamentablemente, también iba a ser limita de seis partidos. Y le ganó alianza en Matute, ¿no? Y, claro, se le ganó alianza. Y luego hubo un bajón, ¿no, doctor? Y, claro, ya con la pandemia y todo, después ya fue diferente y ya el equipo no rindió, pues, ¿no? Doctor, vamos a decir finalizando. Usted no solamente es el doctor del fútbol, sino también trabajó en el vole, ¿no es cierto? Con la selección de vole mayor. Así es. ¿Qué año fue, doctor? 81, 82. Antes del Seúl 88. Antes de Seúl. Usted estuvo en el Mundial que se realizó acá en Lima. Sí, en Lima, en Lima. Y quedamos sus campeones, ¿no? Claro, perdimos con China. Con Cecilia Taí, Carmen Pimentel, la chunga chumpita. Aurora Heredia, Zona Heredia. Zona Heredia. ¿Qué tal la experiencia con...? Fabulosa, ¿no? Estar al lado de todas las estrellas ahí. Pero lo que más me llamó la atención era la disciplina que ponía Mambo Parque. Ah, mire. Sí, tengo muchas... Natalia Mala también estaba, ¿no? También estaba Natalia. Mira, recuerdo que una jugadora... Gina Torre Alvillo también, perdón. Se dobló el tobillo, sí. Y entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Ellas entrenan dos veces al día. No como los profesionales de fútbol, entrenan una vez. Y los sábados entrenan así nomás a medias porque el domingo juegan. No, ellas entrenan hasta el día del partido en la mañana. Y el entrenamiento es normal, es increíble. Ah, mire. Así juegan, así juegan. Bueno, sí que es costumbre ir al vole. Está muy bien. Entonces le hablé con Mambo Parque y le digo, ¿sabes qué? La jugadora se ha doblado el tobillo y quiero que descanse dos días. Y me dijo, no. Y yo me quedé sorprendido. No, no. La lesión en la cabeza. Ella entrena. Así. Entonces la vendé todo, le di antiinflamatorio. Bueno, y ahí comenzó a entrenar ahí un poco cojeando, pero así. O sea, era una disciplina. Y yo la veía como le llamaba la atención cuando fallaban en el entrenamiento. Y yo decía dentro de mí, si Mambo Parque se va a la selección de fútbol y aguanta dos o tres días, podemos llegar a clasificar a todos los mundiales. Con la rigurosidad, la rectitud, el orden y la disciplina, ¿no? Sí, así con ellos. Era muy amigo de ellos, Mr. Parque. Pero el momento del trabajo, ah, cambiaba totalmente. ¿Las chicas lo respetaban ustedes, doctor? Me imagino que sí. Sí, sí, muy respetuosas. ¿Nunca hubo ningún problema? No, no hubo ningún problema. Muy buenas chicas, sí. Bien disciplinadas y todo. O sea, está en sus logros también haber estado con ese equipo. Sí, llegan a ser sus campeones del mundo, ¿no? Realmente sí, la final con China. China tenía un equipo de otro nivel. Y no llega a Seúl 88 usted, doctor. No, no llego, ¿no? Ya terminó y bueno, la naval manejaba eso. Entonces pusieron a un alférez, creo, de la naval a que trabaje en el equipo. Porque yo no cobraba nada, ¿no? Y me prometieron irme a una gira a Europa con unas chicas. Pero dejaron al médico y llevaron a un oficiado. Así era, doctor, ¿no? Ya ustedes se imaginan. Así es. Entonces, lógicamente, yo renuncié, ¿no? Porque no es justo, ¿no? Yo trabajé, inclusive iba a Villa, ¿no? En el local del banco de crédito, en Las Garzas. Ahí entrenaban casi todos los días. Y yo no faltaba, ¿no? Estaba al tanto siempre de ellos. Tenía mi consultorio, donde fuera. Pero así es, pues, lamentablemente hay dirigentes así. Finalmente, doctor, ¿es verdad que usted también trató a nuestra teta Kimberly García, nuestra campeona en marcha atlética? Bueno, sí. Yo le he tratado hace tres años aproximadamente. Ella tenía una lesión. ¿Antes de los títulos, no? Antes de los títulos, sí, sí. Y lamentablemente ella tenía una lesión por sobrevulso, o sea, sobrecarga. En la marcha, el peso del cuerpo golpea, golpea las articulaciones. Y había hecho una lesión en la parte de hueso de la rodilla. Entonces, estas lesiones, yo hasta ese momento yo las trataba con terapia celular, que lo aprendí en Barcelona, en España, ahí donde entré en el Barcelona, en la clínica del Barcelona. Y en Bilbao también, con los pioneros en el mundo en esto. Entonces, fueron mis profesores, aprendí mucho esto desde el comienzo del año 2004, ¿no? Y hasta ahora ya llevo 20 años haciendo. He tratado a muchos atletas, deportistas, futbolistas, etcétera, de selección y todo. Y bueno, y llegó Kimberly por un colega, porque no se podía curar de eso, siempre le dolía. Así que la vi y le dije solamente que ponerte una inyección de plasma rico en plaquetas, que sacamos de su misma sangre. Así que le puse una sola dosis. No es una cirugía, no fue una cirugía. Y bueno, y a los seis meses recuperaba totalmente. Desaparecieron las imágenes, tengo todo el estudio, lo presento en congresos internacionales, que voy siempre de ponente. Y ahí se recuperó y nos dio la gran alegría a todos los que amamos el deporte de las medallas de oro. Acaba de conseguir el mes pasado en el mundial otra vez una medalla de oro. Y ojalá que las Olimpiadas nos regale una medalla de oro. Una medalla va a ser el mejor regalo que podamos tener todos los peruanos. Y me imagino que ella es muy agradecida como usted. ¿Habrá venido a agradecerle, doctor, o no? Sí, sí, ha venido a mi consultorio, me ha tomado una foto, me ha enseñado su medalla de oro, le he felicitado porque sé cómo trabajan ellos, ¿no? Porque atiendo también a otros atletas, amigos de ella, que están clasificando también a Francia. Y esperemos, pues, que cumplan y que traigan más medallas para el Perú. Muy agradecido, doctor. Tremendas imágenes que usted tiene. El doctor Carlos Alvarado Jaico. Nos despedimos con el doctor Alvarado Jaico. Y con tremenda imagen, mire. El equipo Sensación de las Añas 70. Gracias, doctor. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.